Hola que tal mi plebada, les saluda su compa LRM aquí con mis compas de la Tierra Nueva Su compa LRM, aquel millón viejo, estamos en el V-Live a punto de subir Los compas se aventaron un show fenomenal, 24-7 al 100 la neta Que tal mi plebada, saluda a todas las gracias por algo De la Tierra Nueva compa, por el RM ¡Ay ya, biches!